Un exitazo para que nuestra gente lo cante con nosotros, ¡la pajarera! Al llegar la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves, ¡vamos pues mi querida Rosita, a escuchar esos dulces cantares! Aquí traigo la red de Rosita, para ver cuantos puedo agarrar, pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Ya no sabes que soy pajarera, y en los campos me vivo vagando, disfrutando de la primavera, en las aves sus púlidos canto. ¡Juroso aquí grande! Cuando a México vaya Rosita, a vendernos a la capital, ¡cinco pesos se harán! Será el menor precio, que ellos puedan valer por allá. Si al pasar te pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres, le dirás que su tierra no es esta, que los traes desde tierras calientes. Ya se va y se despide Rosita, se despide con gusto y afán, soy señores la pajarera, y el de ustedes con ella se va.